Eso, para eso quiero que todos respetuosamente, respetuosamente escuchemos el himno nacional mexicano. 34ta marcha nacional de la orgullo y dignidad LGBTTI de la Ciudad de México. Educación formal de la sexualidad ya a todos los niveles. En el México de ahora, lleno de contrastes, hemos heredado algo de mayor valor. Una identidad nacional que, salvando ideologías, puntos de vista y grandes contrastes sociales, nos une en los momentos de tomar grandes decisiones, la cual nos ha permitido avanzar aún estando ante grandes retos. Esta identidad es la patria y su hija, la nación, que nos convoca en un canto de orgullo, nacidos del corazón y el alma de nosotros como mexicanos. Respetuosamente les pedimos a todos entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!